Este martes 6 de septiembre comenzó a regir un incremento en las tarifas de la mayoría de los autobuses. Los montos van desde los 5 y hasta los 370 colones. Este aumento se debe a un ajuste tarifario correspondiente al segundo semestre del año, en el cual se analizaron rubros como el gasto en combustible, pago de salario de los empleados, mantenimiento y otros. Este incremento fue aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Inicialmente iba a ser del 9.55%, pero por darse un ajuste por caso fortuito por semanas anteriores, el ajuste es del 2.55% en la mayoría de empresas que brindan el servicio. Algunos ejemplos son, San Isidro al General a Buenos Aires se pagaban 1.560 colones y con el ajuste de 40 colones subió a 1.600 colones. En el caso de Ciudad Neilia, Paso Canoas pasó de 400 colones a 455 colones, es decir, 55 colones más. Si hablamos de rutas más urbanas en Pérez Celedón, muchas subieron hasta 35 colones, pasando de 350 colones a 385 colones. Una persona que tiene que usar el servicio para trabajar cinco días a la semana, tendrá que desembolsar más dinero. Por día tendría que sacar 70 colones más y a la semana eso serían 350 colones. Por lo que si antes ocupaban 3.500 colones para viajar a la semana, ahora serán 3.850 colones. ¿Cómo tomaron los usuarios esta noticia? ¿De dónde es vecino? De San Bosco. ¿Y cuánto pagaba y cuánto pagó hoy? Hoy no me tocó pagar porque ya me dieron, ya soy... ¿Abulto mayor? Sí. ¿Pero cuánto pagaba? Primero pagamos 800. ¿Y hoy a cuánto estaba? Hoy no pregunté cuánto estaba, pero sí la gente reclamó porque hoy ya se fue en los pasajes. A más de uno la iba a pagar, no vale tanto. ¿Nueva tarifa? ¿Nueva tarifa? Sí, claro que sí. En realidad a uno no le afecta mucho porque a uno vive cerca, pero para las personas que viven a distancia debe ser muy duro. Bueno, ¿en su caso de dónde es vecina? De Brasilia. ¿Y cuánto le aumentó el pasaje normalmente? Como que fueron como... ¿Como 10 colones? No más, sí más. Como 60, 50 o 60 colones. Bueno, para una persona que trabaja sacando cálculos es bastante a la semana, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, más sí tiene que usar el servicio todos los días. Pero sí, es muy duro para las personas, claro que sí. Y muchos los agarró por sorpresa hoy cuando iban a pagar. Por completo, sí. Uno que ve noticias sabe que eso se iba a dar, pero hay gente que no se informa. Y entonces es una sorpresa. Y eso es un relajo, una barbaridad. Imagínense que la tierra prometida, lo que subieron fueron 5 colones y aquí subió 35 colones el de Juan Pablo. ¿Cuál es esta ruta? Juan Pablo debe ser Brasilia, Pavones, todo lo que es el oscuro de Brasilia, Pavones y Cocorí y Juan Pablo II arriba. Y lo subieron 35 colones así, un solo bombazo. Porque nosotros pagamos 3,95 y cada 430 es un relajo de verdad. Y digo yo, en la prometida subieron solo 5 colones. O sea, yo lo hallo injusto. En el caso mío, que yo tengo que estar yendo hasta el colegio acá ir a estudiar. Imagínense, allá también nos subieron un bombazo. Bueno, y imagínense, sumando todos los días, 35 y de ahí vuelta, ya sumaría bastante a la semana. Porque imagínense que yo para el colegio tengo que pagar 500 pesos, digamos. 500 y 500 mil, más los de aquí. Pues son como, digamos que como casi los 2 mil colones por día. Bastante. Bastante, demasiado. Y no está presupuestado y se gana menos. Y se gana menos, exactamente. Porque no está, yo no está entre presupuesto. Porque a mí me ayudan con los pasajes en el colegio. Pero ya no, ya no me salen. Ya no me salen y el colegio no le ayuda a uno más. Porque aún no le ayudan con los del colegio para allá. Pero el de aquí no se puede. Ah, sí. Pero es como yo pago con la cédula. ¿Tiene esa ventaja? Ah, tengo esa ventaja, sí. ¿Y cuántos subieron la ruta donde usted vive? Eh, es esta. ¿Hacia Los Ángeles? Sí. Está de como 140, está de 150 ahora. ¿Unos 10 colones? Sí, poco. Bueno, para mí no, porque yo pago con la cédula. ¿Tiene esa ventaja? Tengo 12 años, 13 años de pagar con cédula. A pesar de que se tuvo una baja en los combustibles, la solicitud de los empresarios para ese ajuste se hizo tiempo atrás. Tengo 12 años, 13 años de pagar con cédula.